Jaripeo de las Estrellas Y pues ahora se viene lo bueno, ahora ya superamos el porrazo que nos dieron aquí en los Estados Unidos y vamos con todo y vamos a tratar de que la gente quede contenta esta tarde, ahora si andamos con todo y pues como siempre para todo el público Muy bien, dedicando la monta para un amigo entrañable y muy especial Mira Luis, pues lamentablemente nos dieron la noticia de que falleció mi compañero del equipo Vaquero Bronco y pues Guadalupano, también anduve ahí con los Guadalupanos Nosotros anduvimos en los inicios cuando yo también empezaba a montar, pues Jonathan era del Canacas de Morelia, pues la neta mi más pesa me duele harto porque pues fue mi compañero y pues pero pues así pasan las cosas Yo esta tarde le brindo mi monta a Jonathan Canacas de Morelia, hasta donde estés compañero ya sabes, gracias hermano y todo lo que vivimos juntos se da, donde quiera Ahí estamos mi monta brindada para ti Canacas, ya sabes hasta donde estás en el cielo, de todo corazón te la brindo compa Ahí está, es Gallito de Morelia dedicando la monta el día de hoy para el gran Canacas de Morelia desde Colusa, California, aquí está la jugada, suerte Gallito y que siga adelante Suerte a todas las razas, saludos, gracias Luis Aquí va el Gallito, sí señor, póngale atención a la jugada, ahorita nos vamos Se calienta, va a hacer su bajada, ojo, porque va de la oferta Ahí está el Gallito de Morelia, le meten la madera de hielo, ahí está la vuelta Gallito, Gallito, sí señor Ahí está Gallito El Gallito de Amarela, sí señor Éste es el aplauso Este es el son de las estrellas con Juan Luis Jaripeo de las estrellas con Luis de A